Analia Rearte, coordinadora de Epidemiología del Ministerio de Salud, habló con nosotros sobre el aumento de los casos de COVID en las últimas semanas, pero también de cómo va avanzando la campaña de vacunación en nuestro país. Estamos con un aumento en el número de casos de COVID hace varias semanas ya y esto nos agarra en una situación bastante distinta a lo que fue en años anteriores por distintos motivos. En primer lugar porque la variante de COVID que está circulando, que se llamó Omicron y que es VA2, que es distinto a la que tuvimos en el verano, es mucho más transmisible, con lo cual tiene mucha más capacidad de contagiar a otras personas. Pero además porque no tenemos solo COVID, nosotros en años anteriores, cuando abordábamos las olas, teníamos solo circulación de virus COVID, predominantemente circulación de virus COVID. Ahora tenemos el virus de la gripe o virus de la influenza, aumentando en estas últimas semanas otros virus que afectan mucho a niños, como son el virus incisial respiratorio, metaneumovirus, que incluso están provocando un aumento en las internaciones, con lo cual las estrategias de prevención ya no están orientadas solo a COVID, sino que tenemos que orientar las estrategias a todos los virus respiratorios. Por eso cobra tanta importancia la utilización del barbijo, la ventilación de los ambientes, y la importancia de respetar que cuando uno está enfermo o tiene síntomas, no asistir a lugares donde pueda contagiar a otros, ni que hablar, estar en contacto con personas de riesgo. Uno puede estar vacunado y enfermarse, y eso tenemos que estar conscientes de eso. Lo que tiene muy buena efectividad, principalmente la vacuna de COVID, es para prevenir la enfermedad grave y la mortalidad. Tenemos una población muy bien vacunada, y eso nos permite transitar esta ola de COVID de una manera totalmente distinta, con un impacto distinto en el sistema de salud y en la gravedad de las personas. Por eso es fundamental, si yo tengo ya el esquema completo, tengo que ponerme la dosis de refuerzo si pasaron más de cuatro meses, y si pasaron más de cuatro meses de mi primer refuerzo, ya tengo que ponerme el segundo refuerzo. Así que eso es fundamental para que transitemos este invierno, que todavía ni siquiera empezó, de una manera más tranquila de lo que nos pasó en los años anteriores. Cuarta ola de COVID en la Argentina, pero vamos a linkearnos, vamos a ir a Sudáfrica y hablar de una quinta ola. Doctor Sergio Perrone, ¿qué está pasando en Sudáfrica y qué se desprende de esto a nivel global? Bueno, usted sabe que yo ya cuento cinco en Argentina. Sí, usted siempre cuenta una más, doctor. Para mí las olas son bien definidas, bien claras. Y le voy a mostrar qué es lo que está pasando en Sudáfrica, que se detecta una quinta ola y que se traduce, por supuesto, en todo África. Tenemos un grafiquito para mostrarle bien claramente que es la quinta y que está bajando ahora en Sudáfrica. Aquí está, muy clarito. Fíjese, primera, segunda, tercera, cuarta. Los celestes son los infectados, los naranjas son los fallecidos. Generalmente trato de poner... Una letalidad relativamente baja, ¿no, doctor? Es relativamente baja. No es tan... Pero si usted se fija, los picos más altos... Este pico tuvo más mortalidad con respecto al último que tuvo más infectados. Sí, está muy claro. O sea, y ahora vemos que la mortalidad en el último es bastante más pequeña. Casi ni se ve la franquita, casi imperceptible la franquita amarilla, la naranja. Y fíjese cómo está empezando a bajar en Sudáfrica. ¿Qué pasó cuando bajaba en Sudáfrica? Tenemos para mostrarles en Norteamérica. A ver. A dónde se mueve. Fíjese lo que está pasando al final en Norteamérica. Está subiendo los infectados de nuevo. Un poquito empieza a subir. Empezaron a subir los infectados en Norteamérica. Suben. Entonces es que... Perdón, estoy confundiendo. Se nota la considerable suba. Lo que iba a decir es la letalidad. La letalidad, olvídese. Sí, gente vacunada, menos letalidad. A más vacunados, menos letalidad del virus. Se repite a nivel global. Es relativamente bueno y se está viendo en todo el mundo. Perfecto. Que la letalidad ha bajado. La tasa de letalidad ha bajado. Muy bien. Y por último, el que venía bárbaro. El que siempre lojeábamos. Oceanía. Mire cómo el mapa ya habla. La nueva Zelanda. Ustedes se acuerdan cómo... El gráfico. Fíjese. El gráfico ya habla por sí solo, doctor. Casi planos. Empezaron la pandemia tolerándola muy bien. Sí, lo recordamos. Manejándose muy bien. Está bien. Lugares aislados, islas. Limitaban el acceso de visitantes. Mire lo que pasó con la liberación de esos viajes. La gente viaja más. Yo no sé por qué la gente... Mire, el fin de semana estuve por escribir un artículo que se llamaba Si no viajo, me muero. Porque es tremenda la cantidad de gente que está desesperada por viajar. Usted no conoce mi vida anterior, pero en mi vida anterior yo viajaba aproximadamente todas las semanas a dar conferencias, al interior o al exterior. Hace dos años que casi no me muevo de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Hay como un estudio sociológico al respecto también, ¿no, doctor? La gente se desespera, se cree que se acaba el planeta la semana que viene y quieren todos decir, ah, voy a conocer tal lado, tal otro y no saben el riesgo que corren. Uno, el riesgo de enfermarse afuera y el riesgo también de no poder volver porque uno está infectado o subirse a un avión infectado. Pero mire lo que pasa acá y qué llamativo. Después del pico ese alto que tuvieron en enero del 2022, no bajaron. Se mantiene elevado. O sea que acá lo que tenemos que hacer es continuar con los cuidados. Me parece perfecto eso de que los chicos se pongan el barbijo ahora que vuelven al colegio y que el frío hace que no haya la ventilación suficiente. A cuidarse y vamos a pasar un invierno bastante agradable. Nos quedamos con eso. Gracias, doctor, como siempre. Continuamos de esta manera.